Shhh, estoy en Bilbao, en mi tierra y ha pasado algo muy raro hasta esta mañana todo iba bien, estaba lloviendo, estaba nublado pero ha salido el sol ha salido el sol, osea hasta gala esta anonadada he puesto esto porque he leido en google que es lo que hay que ponerse cuando sale el sol no se que sabra ese tio, pero mirad el sol el sol fuera fuera, vamos a cortar corte, corte noticias del canal, triple g trinity bienvenidos a detrás de las escenas de galder, si ese del canal de galder vamos a utilizarlo de adelante como detrás de las escenas capito vale unos cuantos capitos del canal, os informo de ellas entonces, voy a empezar a firmar como galder, de galder por eso de galder para las tres escenas es muy apropiado segunda parte cambio más importante esto me necesita un poco más de backup story de historia pasada 3 juan estando en madrid durante los exámenes me fui yo de compras y volví con la mochila cargada de compras y en mitad del camino dije ¿porque no hago un corto sobre cargando una mochila muy cargada? y entonces empecé a escribir en pleno exámenes un guion que se ha convertido en nuestro último corto que se llama con el futuro a la espalda recordad con el futuro a la espalda último corto entonces este iba a ser un corto de 10 minutos algo así iba a meter diálogos que hacía mucho que no metíamos diálogos en nuestros cortos y me apetecía volver a ello dar un próximo paso ahí en los en los vídeos y esto detrás parece un rozco pero no es un rozco es de mi hermana me sacó muy raro es que esto es muy raro estoy acostumbrado a esta conversación privada con un ser inanimado y entonces entonces con el futuro a la espalda lo hicimos, lo rodamos con ayuda del gran Jorge Balbás y Raúl Sacristán y ya mientras empezamos a rodar ya fui pensando que que de 10 minutos igual acaba siendo un vídeo 10-15 minutos y de 10-15 minutos cuando empecé a tener la batería me di cuenta que igual eran de 15-20 minutos pues bueno, el resultado final ha sido de 23 minutos exacto, un corto de 23 minutos muy corto entonces, ¿qué pasa? pues resulta que me ha gustado esto de hacer cortos, no cortos, cortos largos porque me permite explayarme más con los personajes meterme más en los personajes, más en la trama me siento más augusto haciendo el guion, me siento más completo que hago mejores guiones que ese fuese el bloque de Triple G Trinity en vez de estar siguiendo lo que he estado siguiendo hasta ahora pues un poco imitando a mis referencias en Youtube como Devin Supertrump Corridor Digital si no los habéis visto, os lo recomiendo entonces, ¿qué pasa? que me gustaría seguir haciendo cortos de ese calibre no tan dirigidos a Youtube ¿por qué? porque en Youtube el... hace ese famoso hay que apuntar alto, ¿no chicos? y chicas llegar a la fama, por así decirlo al éxito, al ser conocido al poder ganarse la vida con esto básicamente con vídeos más largos, más difícil porque el público de Youtube pues no busca entretenimiento tan largo entonces, ¿qué pasa? acaba de llegar a alguien ¿qué será? igual sí ¿por qué? ya estás en Youtube así no entonces entonces ¿por dónde íbamos? con los vídeos, con los cortos largos y además de que el Youtube en sí no es tampoco el mundo cinematográfico en sí sino que el mundo cinematográfico se mueve más fuera existe Vimeo, es como un Youtube pero más del ámbito profesional nuestros vídeos seguirán acabando estando en Youtube pero antes de estar en Youtube van a pasar todos una ronda de festivales estos largos festivales donde si nos seleccionan nos dan una nominación que es la cosa esta del laurel famosa y donde puedes conseguir premios donde hay gente de la industria etcétera, etcétera es meterse más en el mundo del cine además de que allí los cortos largos son más habituales y es un público que va a buscar eso me permite hacerse acerca más a una película que es lo que a mí mola que el otro espera, que me llaman estoy grabando mi vídeo de de anuncio a Triple G Trinity de los cambios nuevos bueno, entonces ay el festival ¿cuándo has sido? ¿cuándo has sido? ¿mandaremos a festivales? si te vamos a hacer un Youtube una vez que todos los vídeos pasen por los festivales o sea, se ha pasado toda la ronda de festivales seleccionados o no seleccionados subiremos el vídeo a Youtube seleccionados seleccionados mientras tanto durante toda esa espera que será larga iremos subiendo detrás de las escenas de todo el rodaje del corto que no estáis podiendo ver porque está en el festival nos preparamos los siguientes cortos por ejemplo otra vez la madre del corte hola ma hola ma hola estamos a ver si esta copia fresca rico bonito el nate no 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 festivales cortos cortos largos Youtube detrás de las escenas a Youtube vamos a subir detrás de las escenas en esto y lo iré subiendo a la madre del corte mira bien mira la verde el color de sus cuadros porque Rob Coff pone los títulos de sus cuadros en plan si ha hecho eso es que agacharte mucho en fin Youtube dejará de ser el objetivo de nuestros vídeos no sea el fin de nuestros vídeos sino sea el medio el fin será más bien el cine 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 veréis los vídeos en Youtube si y veréis todo el proceso en Youtube por lo que en realidad nos habrá más vídeos en Youtube de lo que había hasta ahora estamos contando por Facebook si nos seleccionan o no pero queda rato chicos quedará y chicas hasta entonces ya estoy escribiendo el guion para el siguiente corto yeah y y eso y vamos a hacer mazo corto este año este año chicas vamos a ir al tope guiando la mazo pues somos unos pros a ver si a ver somos unos pros por pena despedirte vamos a poner así así y luego así ¿cómo cómo? así todos modos y luego así y luego así vale vale psss da igual vamos a hacerlo triple g dreamt come a triple g dreamt ahhh corte gala gala aventura es la clave suscríbanse a Youtube suscríbanse a Youtube siguenos en facebook siguenos en facebook hola habéis visto este vídeo durante mucho tiempo si demasiado tiempo pero ahora yo vengo a contaros las cosas mas interesantes pues que que por donde iba ah si os iba a contar que hay un botoncito por aquí no se si sabéis cual es de lo que os ayuda y os podéis suscribir suave wow chica chica pfff